En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús fue a Nazaret donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos A dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Palabra del Señor Junto a esta imagen de Monseñor Enrique Alvear En este día, Jueves Santo Queremos reflexionar junto a Jesús Sacerdote En tantos ministros de la Eucaristía Y demás consagrados y consagradas También sobre cada uno de nosotros Como lo dice con tanta convicción hoy día Jesús Al iniciar su misión profética en la sinagoga de Nazaret Quisiéramos que todos y todas Especialmente los sacerdotes Podamos decir con esa autoridad de Cristo El Espíritu del Señor está sobre mí Esta mañana, aun cuando no se celebre la misa crismal Por la contingencia de salud que atravesamos Queremos agradecer al Señor El don de la vocación de tantos sacerdotes y consagrados Quisiéramos pedir que sobre ellos se derrame Una vez más esa unción Y que puedan renovar sus promesas sacerdotales Para que también la buena noticia de Jesús Como la vivió don Enrique Alvear En primer lugar, llevada a los hermanos más pobres y sufrientes Pueda ser un bálsamo de Jesús sacerdote Para tantos que hoy día sufren En el cuerpo, en el alma Especialmente a propósito de esta enfermedad que nos arrecia A Jesús sacerdote En quien todos nos sentimos ungidos por Dios A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Unámonos como comunidad en la oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Que de la mano de Jesús sacerdote Los bendiga en este día De un modo especial A todos los consagrados Y a cada uno de ustedes El Dios que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo